Hola, soy Symbol. En este de Tunate Yourself de Black Desert Online voy a mostrar cómo funcionan los puntos de energía, los puntos de contribución y cómo entablar amistad con NPCs y para qué sirve. Empecemos con los puntos de contribución. Estos se ganan con la actividad normal del juego que sería contribuir con el mundo preestablecido en Black Desert completando las misiones que te encargan sus ciudadanos, matando a los bichos malosos que acosan a dichos ciudadanos y descubriendo nuevos lugares. Estos puntos puedes invertirlos en comprar casas, desbloquear nodos en el mapa, alquilar objetos e incrementar la probabilidad de encontrar objetos valiosos en ciertos lugares. Cómo funcionan en detalle cada una de estas cosillas lo veréis explicado en nuestros otros vídeos. Sigamos con los puntos de energía. Estos se ganan como recompensa al completar ciertas misiones, se amplía su cantidad máxima desvelando los secretos de la historia del juego y se recarga un punto de energía cada tres minutos. Se usan para prácticamente todo, como son sacar información, gritar por el chat del mundo, saludar a alguien mientras finges que te cae bien, recoger lo que siembras, etc. Pero nos vamos a centrar por ahora en una de estas angustiosas tareas que nos consumen y nos matan lentamente. La amistad. Por el íntegres te quiero André. Emma Bartali. Realmente es una opción muy divertida que te ofrece el juego donde puedes poner a prueba tu carisma y don de gentes. Haciendo balance del nivel de interés y el favor que siente tu víctima en relación a diferentes personas sobre quienes podéis cotorrear más que tu abuela de Bilbao durante el apocalipsis, teniendo siempre en cuenta sus porcentajes de éxito en conversación y sus efectos en combo con el resto de los marujeos. Es el minijuego de hacer amigos perfecto que te entrenará para que logres que la granjera de tu vecina te desprecie un poquito menos. He pasado de tener menos 64 a menos 42 de amistad contigo, pero ¿por qué me odias tanto? Dependiendo de la amistad que crezcas entre unos y otros NPCs obtendrás rebajas, nuevas misiones, información súper secreta, acceso a tiendas privadas, acceso a otros NPCs y mucho, mucho más. Esto es todo por ahora. Si quieres saber más echa un vistazo al resto de vídeos y si nos hemos olvidado algo escríbelo en los comentarios y te responderemos enseguida. Enseguida dice ¿y esto es un unicornio? ¿y esta es una foto de Hitler celebrando en Hanukkah con mi familia? ¿y esto es Hideo Kojima bailando breakdance?